Facebook, YouTube, ¿sí? Encontraron las canijas de Gartijas con K. Sí. Ajá, sí, sí. Con K, ¿eh? Con K. Las K. Con K. Con K. Con K de Kilo. Con K. Con K de canijas. Con K de canijas. Exactamente. De nuevo. Así es. Que mencione todas sus redes, por favor. Ya lo te quiero. Todas las redes. YouTube, Show Club, Facebook, Twitter. SoundCloud, sí, también. SoundCloud. SoundCloud, sí, también hay Twitter. También hay las canijas de las gartijas. Y en Facebook, las canijas de las gartijas fanpack. Y, pues en YouTube, las canijas de las gartijas. Estas cadenas de las gartijas. Ah, sí, ¿cuáles son sus cinco gartijas favoritas? ¿De cualquier género? Sí, cualquier. Bueno, mis gartijas favoritas son Panteón Rojo Coat, los Estrambóticos, Electronic, mmm, es que son un buen. ¿Por qué tiene que elegir? Pues no sé, Escape y... Las canijas. Las canijas, obviamente. No, pues a mí, este, más que nada me llama la atención, este, así la música. Pues de todo tipo, pero, pues en sí, en este ambiente, pues me gustan los Scatalay. Este, pues yo creo que así, nada más, este, sí, los Scatalay, más que nada porque fueron los fundadores de este movimiento. Y más que nada, pues ahora sí que siempre se ha seguido la línea, ¿no? Pero, pues sí, nada más, yo creo que sería eso, sí. Bueno, pues mis bandas así, influencias son, este, los auténticos, este, el otro yo me gusta mucho, es un punk rock muy bueno. Este, me la de un poquito más al punk rock, que es Blink 182, este, y obviamente, pues, otros de bandas aquí de México, pues me gustan mucho Salón Victoria, La Sonora Scandalera, que fue de una de las bandas con las que, ahora sí que yo empecé a conocer este movimiento que es lo del ska. Realmente, las canijas de artijas también están en el cabrón. ¡La huevo! ¡La huevo! Buenas. ¡El Peque! ¡Es que se te ve! ¡Ya lo chivió! Ya no va a poder hablar. ¿Les bandas favoritas? Bueno, yo me, me, he, he ido más como de un lado un poco más pesado que era el rock, porque, bueno, empecé a escuchar a Green Day, gracias a mi hermano, porque, este, Gerardo, el baterista, es mi hermano. Gracias a los primos, entrevistas, ellos son los que nos preguntan. También gracias a él, fue que conocí a las canijas, que también está dentro de mis bandas favoritas. Pues, casi, por mucho tiempo, estuve escuchando música, mucha música de, que venía de mis padres, un bloque, que, era enanitos verdes, que más, pues, mucha música de rock en español. Entonces, cuando, yo como que estaba ahí, y mi hermano fue como que el que me empezaba a involucrar más en otra música, y fue cuando empecé a conocer más sobre todo este medio. Y fue cuando nos empezamos a involucrar más con los instrumentos, y, pues, muchas cosas más. ¿Qué tantas bandas mexicanas conoces? Pues, es que, muchas no recuerdo el nombre. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a tocar la guitarra en covers de... La primera canción que aprendí fue la de Historia del Minuto de Interpuesto. De rock. Y después, rock, la segunda fue de... La de Tu Cárcel, de Enanitos Verdes. Esos son, creo, cuatemaltecos, pues, sí. Bueno, pero, es que... Y esa de Pimpón, y esa de Pimpón, y esa de Pimpón, y esa de Pimpón también la trajo. Pocoyo. Pocoyo. Así es. Sí, por último acá. Yo, yo sí te hablo de, 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 de las que me gustan. Mejor no, es que son un bueno, pero, mejor yo te hablaría de los, de los que más me, me prevalecen a mí. Que los que más me gustan, pues, en los que me gustan todas sus manifestaciones. ¿No? Todas sus variantes. Me gusta mucho la música de la orquesta también. En rock sesentero, en todas sus manifestaciones también me late. Pues, en los cobrecitos mexicanos, como los gabachos, las lolas originales. Me gustan un buen... En reggae, me gustan buenas cumbias también. ¿Qué más me late? El Zorb. También me gusta de Amade. El Zorb me gusta un chingo también. Y, pues, bandas así, como que, para decirte así, como... ¿Le gusta el Zorb? El Zorb, que ha pensado en ponerse una máscara y tocar también. Sí, me gusta el Zorb, y el Zorb, y el Zorb, es parte de todo eso. Y hablar así como que de bandas, pues... Es que, aquí crecí yo con muchas bandas, ¿no? Cuando yo me acuerdo que empezamos este proyecto, antes yo me iba a la secundaria a ver cómo ensayaba La Castañera. De pinta, me iba de pinta. Para verlos ensayar. En ese tiempo, pues, me gustaba también... Una banda con la que crecí mucho también fue la banda de Los Lagartos. No sé si la llegaron a escuchar. Esa banda me late un chingo también. Me late un buen, ¿no? Son de las bandas las que han marcado así mi vida. La Lupita, la Cuca, ¿no? La Cuca, sí, Cuca. Y ya sí, en cuestión de Ska, pues, todas las bases, como dice, Inglés, Cataly, viene la Tokio Ska, de Japón. ¿Esto es New York? Hay muchas bandas, ¿no? Me gusta mucho la Rotterdam, Ska Jazz. O sea, son varias bandas. De Argentina también hay muchos proyectos chidos que me laten. Hay muchas muy buenas bandas allá también, de aquel lado, ¿no? Me gusta mucho Dancing Moth, de Argentina. Ok. Hay algo más que quieran agregar, no sé. Ah, pues las presentaciones. Ah, sí, las presentaciones las fechas, sí. A ratito vamos a estar allá, este, en el aniversario del Escuadrón de la Muerte, en Zumpango. En Zumpango, en Zumpango. Allá en la hermana República de Zumpango. Bien cerquita, ¿no? A la vuelta de la vida. Ya en un ratito les quedamos por allá. Bueno, invitamos a toda la banda también. Está caminando. Sí. Invitamos a toda la banda de aquí a ocho días. El 8 de octubre vamos a estar en el Teatro Algarabía de Tlanepantla, atrás de la catedral. Va a ser un evento de un kilo de ayuda, esperando que toda la banda le pueda caer. Va a haber varias bandas de ska, va a haber muchas propuestas de rock, de todo. Va a ser una licuadora de ritmos ahí, para que le puedan caer con su familia, ¿no? Va a iniciar desde las 10 de la mañana, y ven su kilo de ayuda, y pues ahí nos vemos también. ¿Son las únicas de aquí a diciembre? Ahorita las que tenemos agendadas son esas, pero ya vienen más. ¿Y si quieren saber más? Ya vienen en el Facebook. No van a confirmar más que nada. Está por confirmar varias fechas, pero ahorita son las que ya tenemos, los compromisos que ya tenemos marcados ahorita. En cuanto ya tengamos más información de otros lugares, se los hacemos a ver. En el Facebook, ahí pueden checar las fechas ya confirmadas. Exactamente. ¿Y estén pendientes por los del CD? Sí, ahí está. ¿Qué es? ¿El CD se graba en octubre y se piensa sacar para cuándo? O para diciembre, finales de diciembre, o empezando el año, ya sale. Sí. ¿Se va a costar? Va a haber varias. ¿Estamos pensando en el costo? ¿O estamos también pensando en hacerlo por vía del Face y todo eso para que la gente lo descargue? Vía digital. Para que toda la gente lo pueda descargar. Exactamente. ¿Al fin es para ellos, no? Sí. Sí, sí. Es más eso de Spotify o escucharnos en YouTube, ya casi es poca la gente que en realidad compra un disco. Sí, por supuesto. Un 1%. Porque ya todo es digital. Sí, descarga. Pero también es bonito, ¿no? Sí. No, obviamente, tener algún material. Ver las fotos de esos güeyes. Ah, sí, vamos. Sí. Un cagado ese güey, ¿no? El güey está bien feo. Este güey es bien borracho. Más de mal, me vi un borracho que se ve bien. Sobrio güey. Se ve bien sobra. ¿En serio? Sí. Sí, exactamente. No rompe ni un plato. ¿Otra pregunta? ¿Quieres agregar? Pues no. No sé, hay que me ayudar tú. Ah, ok. ¿Qué opinan al respecto de todo lo que está sucediendo en el país, ustedes como músicos, en cuestión musical? ¿Cómo podrían ustedes dar un mensaje para todos aquellos que están morros como el brother y quieren iniciar en eso de la música ya tanto tiempo como tú? ¿Qué opinan las camijas lagartijas en cuestión musical aquí en México? Pues es que la escena aquí en México es como unos cangrejos. O sea, tú quieres subir y hay una banda que te va tirando. Entonces pues un consejo que yo les doy a las bandas que van empezando es que... Hacerle como la gatija. Se mantenga fuerte. Practiquen mucho y se suponen en hacer música de calidad. Porque hay muchos que nada más inician en una banda por el desmadre porque vas y no te pagan desganchelas. O sea, muchos les late eso. Pero pues ya si te quieres dedicar profesionalmente, pues debes invertirle a tu instrumento. A tu instrumento, a tus clases. Tiempo. 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 Y pues es eso de hagan su música de calidad y así poco a poco vas llegando a lo oído de la gente y vas siendo del agrado del público. Así es. Sí, esto más que nada, pues aparte, pues musicalmente aquí en México pues sí, sí tenemos bastante gente muy, muy chingona. Pero realmente, este, así como dice mi compañero, hay mucha gente que realmente quieren echarle ganas, pero sí nos, nunca falta la manzanita que te dice vámonos al desmadre y te llevan por otro lado. Bueno, esto no nada más, esto para dedicarlo pues sí sería de, yo creo que de bastante tiempo. Y realmente si, si, bueno, en el ambiente del escape pues muchas veces no, no deja tanto dinero como a lo mejor muchos piensan, ¿no? Porque muchas, muchas veces. Pero, yo creo que ninguna banda es. Bueno, sí, a lo mejor las gruperitas sí, ¿no? Las gruperas, las cumbias, las, porque así como dice mi compañero, pues igual, este, igual nada más pues tú vas a tocar, ¿no? Y tú dices, sabes que te pongo el cartón y muchas veces, a veces hasta uno sufre con lo del transporte y todo. Y yo creo que así empiezan todas las bandas, ¿no? Pero para darte a conocer, pues yo creo que debes de, debes de echarle ganas y que tu material suene bien y aparte pues debes de, como yo lo digo, atascarte. Eso se refiere a que, que empieces a entregar tu música por todas partes, que mucha gente te conozca, que más que nada no, no seas nada más local. Y sí cuesta, ¿no? Que la gente te conozca y todo eso, pero pues se puede con la ayuda de todos. Más que nada, pues si, si los muchachos de hoy en día quieren empezar así grupitos, pues deberían de, de hacerlo, pero con algo, ¿cómo se, cómo te, con gente comprometida? Que muchas veces tú nos ves ahorita así y este, y dices, no, pues es que son bien unidos y todo, pero. Hay que ser constantes. Constantes, porque si no lo eres, por una, por uno que falle, ya todo el grupo se viene abajo. Entonces, es, es castrozo andar buscando qué hora nos falta esto, qué hora nos falta aquello, qué hora. Entonces, no hay nada como consolidar el grupo y que sea la misma gente responsable. Cuando no hay gente responsable, pues no se puede hacer. No se puede. Sí. ¿Por qué? Y con respecto al problema del país, la situación que vivimos en estos momentos, pues yo creo que las canijas, bueno, como banda, yo, yo creo que la música que hacemos, de hecho, de hecho, las canciones que estamos haciendo nuevas y las que vienen, que están en los demos, en el disco anterior, este, hablan de muchas cosas en nuestra situación de la vida. Este, hay una que sé que sea mal esto, que habla con respecto al trabajo, que, pues no te pagan bien, te, pues te tratan mal tu jefe, te sales, no tienes trabajo. O sea, nosotros como que tratamos de transmitir eso para la gente igual que, pues no sé, a lo mejor está, sale un día en la mañana de malas a su trabajo y... O los que están en la búsqueda de trabajo en la mañana, ¿no? Sí, tan solo, por ejemplo, esa canción del disidente que viene en este disco, de hecho ya la pueden encontrar en YouTube, este, habla mucho para, habla mucho sobre... La cuestión política. La caja política de, de este país, sí, pues por ahí deberían de escucharla, está muy buena. Exactamente. Bueno, y, y en cuestión así de lo que dices, ¿no? ¿Cómo vemos la, la situación? ¿Los refieres a la música o lo refieres políticamente? Como músico, ubicado, tu comentario a la política. Bueno. Así, como músico, o sea, no de manera personal, sino como músico. Porque también, este, mira, en cuestión de las bandas y todo eso, a mí, en lo personal me da mucha tristeza ver cómo crece todo el proyecto, todo, bueno, no el proyecto, todo el movimiento, ¿no? De que todos se tiran contra todos, ya no hay hermandad, como antes de que tocabas, ¿no? Antes si ibas a un toquín donde había varios géneros, ya todo es bien chido, ¿no? Ahora vas a un toquín donde hay varios géneros y ya te quieres pegar con cualquier persona, o no sé, la, 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 la situación ha cambiado mucho últimamente, ¿no? A mí, yo me conservo la vieja guardia de que tocar es bonito y tocar en todos lados, ¿no? Transmitir lo que tú tienes para toda la gente es, este, es transmitir, no competir, ¿no? Yo lo veo así. En cuestión de los chavos, como dicen ellos, que hacen sus proyectos y todo eso, yo les diría así como consejo que fueran un poquito más unidos, ¿no? Que fueran más constantes, que no regalen el trabajo que ellos hacen, ¿no? A lo mejor ahorita no les cuesta, ¿no? Pero ya viéndolo de un lado, ya cuando tienes hijos y todo eso, ya no puedes estar faltando a tu trabajo porque... O quitar el sustento de tu familia por regalárselo a un organizador que te va a pagar con cervezas, ¿no? Porque pues a mí me pagan a la semana y no me van a decir, ten, te regalan las cervezas, ahora con esas cervezas ve y alimenta a tu familia, ¿no? En ese aspecto pues yo no lo veo así. Nosotros no tocamos por cervezas, nosotros tocamos porque nos gusta y tratamos de mantener esto, ¿no? Y porque queremos llegar un poquito más lejos. Ahora, en cuestión política, la banda pues ve muchas cosas en todo esto, ¿no? Hay mucho abuso de poder, hay mucha incompetencia por parte de toda la gente que dirige el país, ¿no? No estamos conformes con nada de eso. De hecho, siempre andamos tirándoles también. Pero, ¿cómo vamos a exigir un cambio si no cambiamos nosotros también, ¿no? Incitamos a la banda en los conciertos a veces, estudien, chavos, échenle ganas, no dejen de estudiar, prepárense un poquito más, ¿no? El país de por sí está mal, no se peleen entre ustedes, de por sí como estamos como país bien desunidos y todavía aquí nos venimos a dar en la traje de los oquines. Entonces eso no se me hace grato, ¿no? No se me hace chido. El consejo que yo les doy pues es que se la lleven más relaj, que si van a un evento pues que se diviertan, a lo que van a divertirse, no a pegarle a la gente, ¿no? Y en la cuestión del país pues siento que el país no va a cambiar hasta que empiece a cambiar la gente, ¿no? Porque nosotros mismos nos dejamos que nos hagan todo esto, ¿no? La verdad no tiene sentido que tú salgas hoy a luchar cuando tu gente te va a dar la espalda, ¿no? Desgraciadamente México actúa conforme a sus problemas, ¿no? Si a ti te va chido, pues ni la guarda todos, a mí me va a chido, ¿no? Que él, que él pelea, ¿no? Que él pelea, a él está yendo mal, a mí no. Así es México. Así es nuestro México. Así es todo, sí, de hecho siempre así cuando alguien vemos y volteamos, no, pues míralo, pues que se pudra solo, en vez de que nosotros les tiendamos la mano. Y de hecho hasta las mismas bandas, ¿eh?, deberíamos de ser así como que un poco más unidos porque ahora ya no es eso, ya ahora. Ya ves en cualquier lugar y siempre, pinche toca culero y que todo ese, que ya bajen las ganas, ¿no? No, eso está mal, ¿no? La verdad es la realidad, ¿no? Yo creo que todos somos iguales y no debe de haber ni más ni menos. Cada quien, a lo mejor alguien tiene menos conocimientos, alguien tiene más, pero siempre y cuando con dedicación y empeño se logra lo que se quiere. Y todos empezamos ese trabajo, ¿no? Tocando bien mal y, ¿sabes? No, yo no. Y yo me dices, jajajaja. No, yo ya sé que ni si tocaba chido, güey, tú tocas fe. Jajaja. Chida. Jajaja. 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 Yo no lo digo contigo, ¿eh? Jajaja. Ya de que empieza, pinche tocó a culero. Jajaja. A ver, a ver, aquí horas que no traigo torta. Bueno, ya de que empiezan. Sí, ¿no? Bueno, ese es el mensaje que tenemos para la banda, ¿no? o sea, quisiéramos más unión y tolerancia de parte de todos así es, de acuerdo bien dicho, aplauso pues bueno, aquí terminamos la entrevista, muchas gracias ustedes, ¿no? por venir a todos los gracias muchas ganas ya estaremos ahí, siguiéndonos a ver, ¿qué más? y discúlpenme toda la gente, es mi primera vez sí, perdón sí, 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 sigue, sigue pensemos alta, discúlpame pero pues bueno, aquí seguimos y cualquier cosa, también nosotros estamos para servirles nos mandan su nuevo demo, nos avisan para empezar a y en Facebook vamos a estar publicando todo las canijas lagartijas las canijas lagartijas las canijas lagartijas y las pandillas mientos, va, gracias gracias ya está timado? sí a ver, para la foto sí, pásale nada más hay cuidado con los cables por abajito ah, sí, es cierto sí, ya lo vi nada más así que se pase por abajito ahorita ajá pásselo, por abajo míau 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 jajajaja porque este sí va a abrir el pacho así sí, no jajajaja este sirve para el kilo de ayuda tarde agállete, míau agállete, míau agállete, míau agállete 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 a ver mientos la foto promocional pregúntenle ahorita va a ser de 20 baros hasta ya va a estar mal por tardarse jajajaja pásate, porfa jajajaja ahora, este les voy a pedir un favor ¿nos pueden mandar un saludo? ¿cómo se llama? Lord Rock Radio les voy a meter conocido por favor voy a hacer una grabación sí, tráfico se presentan nosotros somos las canijas de cartijas los invitamos a que escuchen Lord Rock Radio saludos y un grito ¿puedes por el micrófono? ¿puedes por el micrófono? Lord Rock Radio después hacemos lo mismo con Lord Rock Radio este acomódense ustedes me dicen si es que me están roncando aquí chiquito aquí te quiero ¿ya? a ver un poquito tu derecha eso un cachito un cachito para la derecha todos ahí estás tú bien compadre tú ya estás genial sí, está genial un poquito para ver compadre para que salgan vientos ya estamos todos perfectísimo tú me dices pero espérate pero espérate ¿cómo es? Lord Rock Radio nosotros somos canijas de lagartija los invitamos a escuchar Lord Rock Radio gracias por la entrevista y después lo mismo pero con letra correcido primero este va ya ¿qué tal pandilla? buenas tardes aquí las canijas las canijas tomados otro quedó bien pero poca chingón chavo todos juntos ¿qué tal pandilla? aquí las canijas aquí las canijas las canijas papi ¿qué tal pandilla? aquí las canijas las canijas de lagartijas invitándolos a escuchar ¿qué tal pandilla? aquí las canijas las canijas invitándolos a escuchar Lord Rock Radio ¡bravo! como que viene muy pausado Lord Rock Radio es que es difícil mencionar la nota Lord Rock Radio Lord Rock Radio ¿qué ha sido Lord Rock Radio? Lord Rock Radio ¿qué tal pandilla aquí? las canijas de lagartijas invitándolos a escuchar Lord Rock Radio no se lo pierdan ¡ahí estaremos! ahora el mismo con Metacos eso no es fácil pero sí Lord Rock Lord Rock es la reina ¿de acuerdo? Lord Rock me ha dicho Lord Rock me ha dicho Rock Lord Rock Lord Rock sí, sí Lord Rock ¿qué habla Eric? ¡ahí estés! ¡tú! ¡tú! ¡Mau! ¡Mau, Mau! ¡Mau, Mau! ¡Va, Mau! ¡Va, Mau! ¡Va, Mau! ¡Va, tú, tú! ¡Va, tú, tú! ¡Va, tú! ¡Va, tú! ¡E, Erick! ¡E, Erick! tú casi no hablas ¡Dó, ve,! ¡Dó, ve,! la hija estaba aquí ¡Dó, ve, yo, sí! yo, yo, sí, yo, yo también ¡Las ganijas de las gatijas! invitándolos a sintonizar Metal corrosivo ¡Gracias! ¡Otra vez, güey! porque yo, cuando me caí del radio no vi nada, güey! ¡Jajajaja! ¿Ya? ¿Ya están grabando? ¡Avistenme! ¡Vistenme! Otra vez, papi Otra vez ¡La ganija, la gatija, papi! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Talde, va! ¡Vamos, vamos! ¡¿Que pedo ya?! Muy buenas tardes Canija Pandilla Aquí Las Canijas de las Antijas Esta vez invitándolos a sintonizar Metal Corrosivo No se lo pierdan Gracias, gracias hermanos Gracias a ustedes Aquí me está feo, siento cortar a la gente Pero ya acabamos Digan adiós Adiós Chiquito, chiquito, me da jazz Es que te quieres extrazarme, ¿no? Algo de tráfico Alibirad ¿Tenés a las tranquilas? Sí, sí, sí ¿No? ¿No? ¿No te vas a dar? ¡Saltale, me nomadme la guitarra de Chapada! ¿Qué es lo que ves? ¿Ya le has llevado la ropa? No, pero es que me hubieras dicho, es que no me aviso ¿Ya le cueste la cuerda? ¿Había mucho tráfico? Ya, güey No me hagas el plazo de tema para lechería, güey, pichita la mi casa, ¿sí o no? Ay, déjame, 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 déjame. El tema de lechería, güey, eso nos dice como media hora, después de cinco minutos, güey. Nosotros nos vamos a ensayar un poquito todavía, entonces, y nos vamos a ir a la sección. Sí, 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 pero nosotros nos tenemos que retirar. ¿Dónde vamos a ir ahorita? Sí, güey. ¿Una vuelta? Una vuelta, ya no está nada. ¿Digo acá, espera, güey? ¿Dónde está? El afinador. No tengo espacio. No, su, baja el afinador de tu celular, porfis, ¿a qué está tomando tu teléfono? Yo no quiero bajar, pero dice que no, güey. Yo soy tan porfis, güey, es que tengo tantos pornos ahí, ni ese, güey. Es cierto, güey. Soy tan porno, soy tan porno, güey. ¿No quieres agarrar un pinche video, güey? No, es que uno está bien chingón, güey. Yo una asiática, tío. Me hecha pulgoso. Ahora que lo vi, tío, dije, ay, carnal. A mí me regaño por chuparle el dedo, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú estás en tu guitarra, güey? Las cámaras son... Sí, me... Creo que no estás bien con él, ¿verdad? No, sí, estás la tía, no. La canija, la garotija, la canija, la garotija, papi. ¿Ese vaso de quién era? Nada, está genial este nombre, ¿eh? Está bueno. Está genial. Está muy bueno. ¿Ya ves? Eres de ella, ¿no? ¿Es tuyo? No, el mío está aquí.